Díganme ustedes si no calienta el que una persona consciente cometa un delito, un acto de corrupción y luego esa persona que pertenece a la oligarquía corrupta se convierte en la presidenta del instituto para combatir la corrupción. ¿Cómo se va a dejar eso? Fíjense del monto, es poca cosa, pero lo importante es lo cualitativo. ¿Y cómo salen a defender a esta persona? Cientos, y luego cómo usan como excusa el que para qué se dan a conocer datos personales. Y ya no hablemos de a cuántas personas ellos han calumniado sin tener pruebas, de nada. Entonces es una contribución para que tengamos una sociedad mejor. Es para las nuevas generaciones, para que no vuelva otra vez a Aguilar Camín a engañar de que es un intelectual independiente o Krause, Zuckerman, llamándome miserable porque doy a conocer esta información. Aguilar Camín, antes ya me había aventado la madre. Pero es muy importante, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que conozcan todo este tejemaneje de la corrupción y cómo hay grupos que se encargan de legitimar el robo y cómo actúan de manera prepotente, clasista, racista. Ellos sí pueden actuar de manera deshonesta, estar cobrando una pensión de 125 mil pesos mensuales de manera indebida. Ah, pero al mismo tiempo decir que la pensión a los adultos mayores es populismo.